Yo salí con ella y me dijo que su amor era una estrella Te embriagaba con su voz para tenerla Cada noche la bici nueve era una hoguera Yo salí con ella y me dijo que su amor la estremecía Junto a él grabó su nombre en tinta china Una noche de lujuria interminable Con ella yo quedé tan loco y muy alucinado Con un beso su cuerpo y mi cuerpo quedaron pegados Despertándome la piel entre sus brazos Con ella yo crucé el portal de las cosas prohibidas Porque todo fue un amor de fantasía Compartirla amigo mío fue una ironía Yo salí con ella y me dijo que su amor era una artista Un bohemio manda más y gran solista Por las noches la llevaba hasta la cima Yo salí con ella y me dijo que tú eras insaciable O lobo en celos del amor inaguantable Que tu fuego era un volcán De no apagarse Con ella yo quedé tan loco y muy alucinado Con un beso su cuerpo y mi cuerpo quedaron pegados Despertándome la piel entre sus brazos Con ella yo crucé el portal de las cosas prohibidas Porque todo fue un amor de fantasía Compartirla negro y mi vida fue una ironía Nos dos salimos con la misma mujer Y así aprendimos a saber quién es quién Hace diez años que no nos damos ahora negro Pero por qué, mola querida Nos fuimos a las manos por ella Increíble, ya para ella se fue sola Lo pasado pisado, hermano Bonita, nos vamos a tu museo a tomar Y nos olvidemos de ella por completo Vamos, amigo querido Vamos, negro Nos dos salimos con la misma mujer Y así aprendimos a saber quién es quién